ok finalmente ya iba siendo hora de regresar a la review después de de resumir la historia completa y de W y de básicamente haberme drogado para hacer un vídeo disfrazado de un pinche furro pero bueno dejando eso de lado básicamente que ya tendríamos finalmente la review de del Optimus Prime Siege que a ver sé que muchos pensarán que soy un reverendo pero todo por haberme copiado el Siege en vez de ir directamente por el Earthrise pero a ver directamente a mí el Earthrise me parece medio mierda particularmente no me gusta el hecho de que el Earthrise le hayan subido tanto el peso solamente por lo que esencialmente para mí es una caja de zapatos mal pintada y que no ni siquiera trae a Roller para mí el hecho que no traiga a Roller es directamente puta blasfemia por lo que debería ser crucificado el hijo de gran puta que se lo curió diseñarlo pero bueno justamente por eso es que me terminé declinando más por el Siege el cual es más barato y a mi parecer lo encuentro como una figura más sólida por lo que he visto comparando comparando las figuras en reviews y por lo que he escuchado muchos críticos básicamente todos coinciden que el Siege es básicamente un puto ladrillo pero también tiene que ver con otras cosas dentro de lo que viene a ser el molde principal por el hecho de que sencillamente con el Siege me gusta mucho más las ventanas que estén hechas en este plástico en este plástico transparente con esto plateado en el fondo a que las ventanas sean completamente pintadas de una suerte de azul metalizado el cual para mí se ve muy pero muy cutre en fin ya lo que sería aquí lo que es el modo vehículo pues bueno esto se supone que sería una suerte de camión versión Cybertroniana es decir se supone que esto sería un un camión Cybertroniano a ver esto es más como una especie de diseño conceptual esto me lo imagino más como un diseño conceptual de un camión que sacaría alguna empresa para para meterlo en una película de transformers como hicieron por ejemplo con con el camión conceptual de 2014 que metieron en Edge of Extinction porque la verdad es que no se ve tan exótico el diseño de camión con excepción tal vez de los neumáticos pero por ejemplo no no es un camión tan tan raro no es como el War of Cybertron o el Fall of Cybertron que bueno si no están del todo convencidos igual podemos darle una estética más alienígena dándole aquí su modo su modo DeLorean dándole aquí su modo volver al futuro que esto la verdad no estoy seguro no tengo idea si esto es algo oficial de Hasbro o es simplemente algo que los fans inventaron ya en cuanto a lo que sería tamaño pues bueno mediría unos 15 centímetros de largo y otros 6 de alto por lo que es básicamente el estándar por una figura de Optimus Prime en esta escala ya desde hace varios años más o menos el mismo tamaño que tendría el Optimus Studio Series 38 ahora ya lo que sería que también esconde el modo Robot pues bueno lo esconde bastante bien dentro de lo que cabe a ver que es Optimus Prime todo el mundo ya sabe cómo se transforma ya todo el mundo tiene más o menos una noción de cómo transformar a Optimus con lo que básicamente han tenido años para perfeccionar la transformación de este cabrón hasta el punto en el que básicamente todos se parecen mucho entre sí básicamente si lo vemos por debajo no se ve ni madres que lo delate como un transformer por lo que cumple en ese sentido y bueno llegados a este punto poco más que comentar respecto al modo camión mutante por lo que ya se puede ir pasando directamente a la transformación a ver que estos Optimus Prime sencillamente ya todo el mundo más o menos se hace una idea de cómo es esto pero igual quería reseñarlo primero de todo como es típico simplemente abrimos aquí para sacar las patas descolectamos estos paneles de aquí bajamos estos ensamblajes de las ruedas y estos ensamblajes de los faros los abrimos y este panel de aquí el cual formará parte del antebrazo simplemente lo bajamos joder esta cámara no sé si será que está algo sucia abrimos esto y ahora simplemente no sin antes abrir estas pequeñas pestañas para liberar todo lo que viene de ser la parrilla del robot lo levantamos de este modo toda esta sección colapsamos la defensa y ahora colapsamos estas piezas de los lados ya simplemente colapsamos todo esto de este modo y quedaría simplemente sacar de aquí los brazos muy muy al estilo Optimus Prime siendo que prácticamente todos los Optimus modo camión camión chato tienen los brazos acomodados prácticamente del mismo modo ya nada más levantamos las llantas levantamos aquí todo lo que es la parte de el Clamen simplemente tiramos este ensamblaje y lo adherimos a la espalda de este modo sacamos la cabeza y cerramos el pecho ya simplemente desconectamos las patas giramos todo este ensamblaje de 180 bajamos aquí la rodillera este ensamblaje de las ruedas de las ruedas de Lorean lo giramos para que queden mirando hacia afuera ya simplemente este panel lo sacamos y que casque esta pequeña pestaña en este pequeño orificio que no se alcanza a ver muy bien ahí está no queda muy firme todo hay que decirlo no es una unión que quede muy muy sólida pero tampoco es que se esté que se esté saliendo simplemente no se siente que entre con suficiente presión como para quedarlo bastante bien asegurado y tras una transformación muy muy sencilla pero elegante una transformación un tanto simple pero funcional ahí ya tendríamos a Optimus Prime de la línea Siege a ver ya lo que sería parecido con el diseño original de Optimus Prime de G1 pues a ver aquí directamente esta mierda es idéntica más allá de las sutiles diferencias que tendría con respecto al diseño al diseño G1 como que por ejemplo los paradójistas no son totalmente cuadrados sino que tienen esta suerte de muesca aquí traería aquí todo lo que son estas manchas de supuestamente metal metal desgastado pero realmente parece yo no sé como si se hubiese salpicado con barro así como que también pues bueno es el tema de que las llantas las llantas traseras traerían esta suerte de cobertura y por supuesto el tema de que trae todo esto colgándole de la mochila así como también estos ensamblajes de aquí colgando de los antebrazos que a mí personalmente no me molestan en absoluto no me importan pero sé que hay algunas personas que prefieren simplemente quitarle todo lo que es el ensamblaje de la mochila y estas madres lo cual se puede hacer sin ningún problema al igual que este panel que también es removible ya lo que sería tamaño pues bueno esta figura básicamente es el tamaño estándar de un voyager actual midiendo unos 16 centímetros y medio casi 17 y ya si lo comparamos aquí con otra figura dentro de la misma línea si lo comparamos aquí con Megatron hacen una excelente escala si se siente que Optimus Prime es algo más flaco en comparación con Megatron es decir que Megatron está mucho más mamado pero la verdad es que también es que es algo medio normal teniendo consideración que se supone que Megatron es una suerte de gladiador y ya si lo comparamos aquí con el Optimus de de Studio Series 38 el cual se podría considerar que este Optimus Prime fue básicamente la competencia de este por el hecho de que los dos salieron casi al mismo tiempo y lo cierto es que pues bueno no sé si les pasó a ustedes pero por lo menos en mi caso yo tuve cierta indecisión respecto a cual de los dos comprarme me terminé comprando primero el Studio Series y después pues bueno ya de segunda mano me terminé consiguiendo el el todo poderoso Siege pero realmente son dos moldes que utilizan ideas muy diferentes por un resultado que hasta cierto punto es es comparable con lo que es entendible que hayan tenido que se pudiera decir que fueron rivales durante durante esa época si mal no recuerdo el año 2000 de 2018 si no recuerdo mal ya lo que serían accesorios pues bueno obviamente Optimus Prime traería su clásico rifle de iones el cual se le puede poner en cualquier mano y bueno aquí sí tengo que romper una lanza en favor del Studio Series el cual trae un rifle de iones mejor mejor logrado la verdad es que este rifle de iones está muy bonito esto sí es algo en lo que sale ganando por goleada el el SS pero aún así el que trae el Siege no está nada mal ahora la otra arma es la que sí dejó mucho que desear por el hecho de que básicamente ni a este Optimus tampoco el Alert Race lo sacaron con el hacha lo más cercano que tenemos es básicamente esta madre la cual se supone que se puede colocar en el antebrazo como una suerte de escudo super pendejo pero ya se sacó esta mierda pero se supone que su funcionaría principal es básicamente transformarse aquí en esta suerte de hacha la cual la sujeta de un modo bastante extraño por el hecho que la sujeta prácticamente de la punta del mango en vez de sujetarla por la mitad lo que hace que se sienta un poco raro así como que también esta hacha no sé creo que hubiese brillado mucho más si si el filo de las cuchillas lo hubiese hecho en color no sé dorado o aunque sea naranja creo que hubiese mejorado muchísimo esta hacha no está mal pero como que no le va mucho este Optimus Prime es decir yo me imagino mucho más al Optimus justamente de la película de Bumblebee o preferiblemente el Optimus Prime de los juegos de War for Cyberton con esta hacha no al Optimus G1 siento que no le va mucho la estética de esta hacha por lo que es una lástima que nunca hayan sacado un Optimus que trajese como el accesorio el hacha oficial del personaje ya lo que sea la articulación pues bueno este es uno de sus puntos más fuertes por el hecho de que la figura es articulada hasta la madre incluso más que el Studio Series pues bueno la cabeza mira hasta ahí arriba hasta ahí abajo hasta ahí gira 360 y tiene algo de juego lateral no mucho pero tiene los brazos giran 360 lateral perfectamente cabe destacar el hecho de que se levantan y se bajan lo que son los tubos de escape el codo se flexiona un poco por encima de los 90 grados nada mal gira 360 la muñeca gira 360 la cintura gira 360 las piernas le sale le sale Van Damme perfectamente patada frontal esto es tal vez el único punto que si está un poco limitado por el hecho de que la patada frontal nada más llega hasta ahí patada hacia atrás hasta ahí sin ningún problema rotación en la rodilla y también en el muslo traería un rotador en el muslo flexiona en la rodilla total esto es algo que me impresiona muchísimo porque no tiene doble flexión de rodilla pero si logra una flexión muy buena en la misma esto es un punto muy positivo de esta figura así como también movimiento aquí en el pie en el talón y un excelente movimiento lateral con lo que es una figura de Optimus que casi está más articulado incluso que el Sitch que el Studio Series con lo que la articulación es con diferencia uno de sus puntos más fuertes ya lo que serían puntos negativos a ver la figura para mí como tal no tiene puntos negativos para mí la figura es prácticamente perfecta tal y como está yo no le haría absolutamente ningún puto cambio ahora es más que nada la comparativa que habría entre este y el Sitch siendo que los puntos a favor que tendría el Sitch es básicamente el hecho de que es un poco más fiel al G1 por esas diferencias que ya mencioné el hecho de que el modo camión es obviamente el camión clásico Optimus Prime mientras que este es básicamente una especie de variante de ese camión el hecho de que el Sitch no traería todo este montón de manchas de diarrea y el hecho de que el Sitch y este es quizás el punto más fuerte que tendría es el hecho de que el Sitch trae el Earthrise joder sigo confundiéndolos el Earthrise traería lo que es la Matrix de Liderazgo así como también el remolque lo cual ya dependerá mucho de ustedes que vale más la pena ahora los puntos positivos que tendría el Earthrise el Sitch en comparación con el Earthrise vendrá a ser básicamente el hecho de que por lo que he visto es una figura mucho más sólida puesto que es menos común que se le caigan partes mientras que el Earthrise he visto que se le cae con mucha irregularidad básicamente la parte de las pelotas así como que también el Earthrise a mi gusto trae algunas decisiones de diseño que a mí no me convencen como por ejemplo toda la sección del pecho no me gusta para nada que las ventanas sean pintadas siendo que prefiero este diseño con las ventanas hechas en plástico transparente azul lo prefiero infinitamente así como que también la cabeza del Earthrise es un poco diferente y la verdad más fea por lo que básicamente están bastante igualados pero ya depende mucho de ustedes dependerá mucho de ustedes que tanto necesitan un Optimus Prime que sea idéntico al G1 ahora otro punto muy positivo que tendría este Optimus Prime en comparación con el Sitch con el Earthrise joder sigo confundiendo los putos nombres otro punto muy positivo que tendría este Optimus Prime es el hecho de que sencillamente su transformación está muy pero muy inspirada del MP10 estuve comparando reviews viendo como era la transformación del MP10 y verdaderamente la transformación de estos dos cabrones es casi idéntica literalmente por lo que este Optimus Prime Sitch casi se lo podré considerar como un mini masterpiece ya para finalizar si recomendaría o no comprar el Optimus Prime Sitch sobre todo ahora que debería ser más o menos fácil conseguirlo de segunda mano si definitivamente este es un Optimus Prime que recomiendo muchísimo a ver si a ustedes les pasa exactamente como a mi y consiguieron primero el Optimus Prime Studio Series y dejaron pasar este definitivamente consíganselo porque vale mucho la pena tener ambas versiones de Optimus Prime son dos Optimus Prime que se complementan muy bien ahora ya respecto a que puedo decir en cuanto a la compartida entre este y el Earth Rise de nuevo depende mucho de ustedes que tanto necesitan un Optimus que sea super hiper mega fiel al G1 personalmente no necesito que Optimus Prime se transforme en exactamente el mismo camión me doy por satisfecho con este sin embargo puedo entender ese punto ahora si lo que quieren es el Optimus Prime Earth Rise por el tema de los accesorios ahí definitivamente no estoy tan de acuerdo por el hecho de que no me parece que los accesorios justifiquen el precio es decir el modo robot principal es muy bueno pero los accesorios sencillamente dejan mucho que desear por el hecho de que básicamente ni siquiera pintaron el interior del puto remolque y no traen ni siquiera al malnacido roller por lo que para mi eso es un punto muy negativo del Earth Rise y que definitivamente hace que el Sitch sea más tentador y ni hablemos ya de lo que es el tema de la articulación porque si, si, si mucho que el Earth Rise trae articulación en los dedos que realmente es más básicamente abrir y cerrar la mano pero a mi no me parece que sea una articulación tan indispensable me parece que sencillamente es un poco majadería por lo que he dicho que traiga los puños la verdad a mi eso me importa un carajo por lo que ya lo que sería valoración final con este Optimus Prime le doy fácilmente 9 misfires y por muy poco no le doy los 10 porque este es un Optimus Prime que verdaderamente es magnífico definitivamente esto es un Optimus Prime que ustedes lo pueden conseguir y creo que no van a sentir la necesidad de comprar ninguna otra figura Optimus representativa del G1 porque básicamente esto es un Optimus perfecto esto es casi de manera literal un mini masterpiece esto es prácticamente un masterpiece económico porque su transformación su ingeniería su articulación es casi lo mismo que tiene el el MP10 si no es que la articulación es incluso superior en fin sin nada más que decir yo soy un Nicol Natik y tras tanto tiempo sin grabar reviews la verdad ya no sé ni qué hacer para salir así que aquí vamos aquí vamos cortando aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver